Una experiencia maravillosa, una experiencia donde puedo encontrar mediante el ejemplo cómo ser un buen docente que pueda tener un buen acompañamiento online a sus estudiantes. Fue una oportunidad donde recolectar buenos conocimientos de una universidad que está al otro lado de mi país, donde esos conocimientos yo los puedo aplicar a mis estudiantes y que sin duda se han convertido, porque ya los he aplicado a muchos de ellos, en esa oportunidad de hacer que ellos se enriquezcan, se permanezcan atados, que permanezcan motivados al aprendizaje online a pesar de no tener un profesor al frente. La mayoría de los docentes siempre vamos a necesitar herramientas pedagógicas para poder ser mejor docentes cada día. Así que la oportunidad de poder aprender docencia en un entorno diferente que en este momento, durante una pandemia, nos obliga a enseñar de formas diferentes como enseñar de forma online, sin duda nos enriquece muchísimo y nos hace mejores docentes. Así que es una oportunidad que todos deberíamos poder aprovechar, sobre todo todos los que seguimos realizando actividades online, que siguen siendo un reto a diario para poder mantener a nuestros estudiantes conectados y con un aprendizaje de buena calidad. En realidad, dado que es un curso que no necesita una sincronía precisa, yo podría organizar mi tiempo, trabajar durante el día y dedicar algunas horas en la noche, por ejemplo, o en la mañana antes de ir a trabajar para poder realizar las actividades que nos estaban indicando. Sin duda, una experiencia motivadora de continuar estudiando este amplio mundo de la docencia en línea.